Radio Panor, tu conexión con el sonido digital. El otro llegó para ayudarnos en un momento muy difícil del club, de los más difíciles de la historia, y nos transformó en los más grandes del continente con ese penal, el 13 de agosto del 2014. Torri y Ortigosa, el Cóndor y el querido Gordo, esos que nos hicieron soñar, que nos hicieron sentir orgullosos, y que hoy están en un lugar para muy pocos en la historia del club, que es el reconocimiento de estas 50.000 personas pero de los 4 millones de cuervos que están en todo el mundo y que nunca van a olvidar este paso glorioso, porque ustedes han escrito gloria con la camiseta de San Lorenzo. Torri, el que tapó esa pelota imposible contra Vélez en Liniers, en el 2013. El que le tapó a Chiqui Pérez, en el 2013 también, en el título de San Lorenzo contra Boca, sobre la hora de un partido que si no se ganaba iba a estar complicado. El de los penales contra Gremio, y por supuesto, el que tapó en ese arco la pelota imposible contra Huracán. Y qué decir de Ortigosa, ¿no? Qué decir de Gordo, qué decir de este verdadero fenómeno que nos cuesta a todos creer que hoy haya sido el último partido. El hombre que en cada decisión dentro de la cancha demostraba que tenía un manual adentro de la cabeza, el más inteligente de todos. El Gordo Ortigosa, el que hizo ese penal en el 2014, en un momento en el que todos lo querían patear, ese penal. Pero no nos olvidemos que pateó el del 2012, en el otro arco, el que no tantos querían patear, y nos mantuvo donde estamos. Gracias para toda la vida, de verdad. Muchas gracias. Los tres nos dejaron tres títulos. 2003 el torneo local, 2014 la Copa Libertadores, la copa más hermosa y la más soñada. Y en el 2015, lógicamente, la final contra Boca, en Córdoba, en aquel inolvidable 4 a 0. Pero hablamos de la Copa Libertadores y es hasta ahora la gran ausente. Así que la familia de San Lorenzo y la familia de ustedes se hace presente en este homenaje. Con Juanse Torrico y Fede Ortigosa. Y la Copa Libertadores, fuerte abrazo para ellos. Fuerte aplauso. Están buscando un canto, en Macaún. Están buscando el Macaún. Están buscando el Macaún. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque es una tarde de mucha emoción, muchachos disfrútenlo, para los más grandes fueron Farro, Pontón y Martino, para otros fue la oveja Telche, el sapo Villar, para una enorme generación de hinchas de San Lorenzo serán Torrico, Hortigosa, de por vida, para siempre, para siempre. Vamos a recibir al resto de la familia, a la familia Hortigosa, con su esposa Ludi, que trae un cuadro, sus padres Mirta y Oscar, los hermanos Gustavo y Ariel, que no querían estar ausentes, se están cambiando camisetas acá. Y la familia de Torrico, con su esposa Belén, por favor, ahí está, ellas le van a entregar a los referentes del plantel estos cuadros, que son un regalo para toda la vida, para que ellos se los queden. Ahí está, para Ortigosa, le entregan los cuadros, la esposa de Ortigosa, la esposa de Torri. A Matías Caruso, el coordinador de fútbol de San Lorenzo, y a Fede Gattoni, en representación del plantel, yo sé que quieren decirles unas palabras. Matías, todo tuyo, imagina un momento de emoción también para vos. Bienvenido. Bueno, tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Nada, primero y principal, agradecerle al plantel y al cuerpo técnico por este semestre que vivimos, y esta coronación, y esta clasificación fundamental para todos nosotros. ¡Gracias! 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 Tengo el placer y el privilegio de estar acá en este triunfo y en este momento con todos los que hemos compartido con el buen deporte. Orti, nos criamos juntos y la verdad que hoy volver a estar acá y poder despedirte es un placer. Torri, más que palabras de agradecimiento para con vos, me quedo corto. La verdad que me quedo corto con los dos. Los quiero mucho, les deseo lo mejor y disfruten de esta nueva etapa y de toda su familia, que son los más lindos que tienen. Gracias, Matías. Bueno, va a hablar el Capitán de San Lorenzo, Fede Gattoni. Un orgullo para todos los de San Lorenzo, un orgullo que el Capitán sea un pibe del club. Muchas gracias. Y ojalá puedas quedarte mucho tiempo más. Primero que nada, en nombre de todos, felicitaciones. No se merecen... Hola, hola. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Ustedes no se merecen menos que esto. Hicieron historia, son historia. Eso no se compra en ningún lado. Eternamente agradecido por marcarnos el camino. Respeto, valores, amor en la camiseta. Son un ejemplo día a día de perseverancia. La verdad que nos marcaron una línea, dejaron un legado y nosotros vamos a trabajar y luchar siempre para que San Lorenzo esté donde se merece. Eternamente agradecido. Los queremos mucho realmente y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y Boedo siempre será su casa. Gracias. Gracias. ¡Adiós! 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 Qué ovación, ¿no? Qué ovación, Fede. Está Nico Blandi también, un genio. Nico. Nico, por favor. Habló Fede en representación del plantel, pero todos los que somos de San Lorenzo no podemos evitar, querés escuchar tu reflexión del momento, algún mensaje que quieras dar. Bueno, nada, estar orgulloso de poder compartir este momento con ellos. Me recibieron con los brazos abiertos cuando yo llegué a este club. Me enseñaron lo que significa San Lorenzo. Me enseñaron lo que es ser... Me enseñaron a querer al club. Fueron un ejemplo del primer día hasta el último para todos sus compañeros, con sus valores, con su amor propio, se lo dijimos a todos los chicos adentro del vestuario y se lo voy a repetir acá delante de todos ustedes porque creo que se lo merecen, teniendo la gloria en sus manos, siendo queridos por todo el mundo, desde el primero hasta el último día. Nunca dejaron de romperse el alma, nunca dejaron de tirar para adelante, jugando sin jugar, fueron el mejor ejemplo para todos. Se merecen todo esto y mucho más. Nos pone muy felices que toda la familia hoy puedan estar acompañándolos. Y quédense tranquilos, que todo lo que dejaron no se va a borrar nunca más y nosotros lo vamos a defender con el alma por ustedes. Bueno. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir después de esta palabra de Nico? Fíjense una cosa, muchachos. Me voy a poner acá en el medio. Pasó un rato largo, desde que terminó el partido, no se movió un alma, no se fue nadie del estadio. Esto es respeto, esto es amor, esto es lo que ustedes se ganaron. Esto es lo que ustedes significan para San Lorenzo. Ustedes son... O sea, como vos dijiste de Insuba, Insuba es San Lorenzo. Bueno, Horrico y Hortigosa son San Lorenzo. Para todos, porque ustedes escribieron historia. Bueno, Torri, te quiere escuchar la gente de San Lorenzo, tu gente. Bueno, buenas tardes. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, para mis compañeros, para el cuerpo técnico, todos los entrenadores que tuve a lo largo del tiempo que estuve acá en San Lorenzo, para todos los empleados del club, el staff, que el primer día me brindaron su cariño y la verdad me hicieron sentir muy querido. Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, pero la verdad que gracias a mi familia que me bancó en los buenos momentos, en los malos, soportamos todo. Y la verdad que soy un eterno agradecido a esta familia que es San Lorenzo. Siento que San Lorenzo es mi casa, es mi familia. Hoy cierro la etapa de futbolista, pero nunca voy a dejar de tener todo este cariño que recibí, de devolverlo de alguna manera. Así que muy agradecido y gracias por todo. ¡Qué odación merecida! La del cóndor, la que le regala a su gente, la de San Lorenzo, el cóndor que estuvo siempre, siempre en las buenas y en las malas, siempre con un amor por el club, con una dedicación a su profesión, una de esas personas que honran la profesión de futbolista. Así que gracias. Y gracias a Dios que te cruzaste con el camino de San Lorenzo a Almagro. Gracias, gracias, gracias y gracias. Bueno, Néstor, yo recuerdo hace algunos años la despedida de otro prócer de San Lorenzo como el Pipi Romagnoli. Estábamos aquí y vos no estabas en San Lorenzo. Y la gente te regaló una ovación de esas que están reservadas para los ídolos como vos, como Torri. Y yo te decía, fuera de micrófono, tenés que volver. Y vos decías, sí, en algún momento voy a volver porque este es mi club. Y volviste y mirá de qué manera volviste. Mirá tu gente, mirá cómo te respetan, mirá cómo te quieren. Y cómo has marcado a fuego la historia de San Lorenzo, Torri. Y, Orti, los escucha la gente de San Lorenzo, lo escuchó Torri. Ahora te queremos escuchar a vos, Orti. ¿Cómo van, Ancuervo? Buenas tardes. La verdad que estoy pasando el momento más feliz de mi vida porque ustedes están aplaudiendo mi trayectoria. Mi recorrido, entonces quiere decir que lo hice bien. Y eso me llevó el cariño de todos ustedes. Y no me voy a olvidar en la vida de eso, en la vida. Cuando llegué a San Lorenzo, San Lorenzo estaba pasando un momento muy difícil. Y creímos, le pusimos amor y salimos adelante. Como yo digo, hay que aguantar los chaparrones y hacer historia. Pasó eso. Ahora volví de vuelta en un momento de San Lorenzo complicado y aguantamos el chaparrón. Y hoy estamos festejando que estamos en la Sudamericana. Y hoy estamos festejando que estamos en la Sudamericana. En Chajatalo, casi. ¡No! ¡No! Gracias, gente. Muchas gracias. Y también le quiero agradecer a mi familia por estar siempre, estuvo del primer minuto, del minuto cero, hasta este minuto. Le doy gracias también por cruzarme a mi señora, que es una genia, me acompañó también en toda la locura mía, y presente y sin entender nada de fútbol. Ella presente ahí. Así es, muchísimas gracias, mi amor. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Gracias, gracias. Bueno, tenemos la Copa Libertadores. Les voy a pedir a Torri y a Orte. La gente quiere ver cómo la levantan. ¿Les parece? ¿Qué le parece a la gente? ¿Levantamos o no de nuevo la Copa acá? El 13 de agosto del 2014, esta Copa se levantó por primera vez muy cerquita de este lugar. Y ahora estos dos próceres le ofrendan la Copa Libertadores al pueblo de San Lorenzo, otra vez. Como el 13 de agosto del 2014. Vamos, a la una, a la dos, a la tres. ¡Gracias! 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 Con los que quedan, con los que se están recuperando, con los que son el futuro de San Lorenzo de Almagro. ¡Gracias! 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 Instituto. La carrera larga de siempre, la concentración. Ortiz. Se lo quedó Torri. Se lo quedó Torri, señores. Muy bien. Se están buscando, matador. Mirá, la emoción, ¿no? Bueno, siguen ahora con la platea. El saludo de los hijos de la despedida. Seguimos por Rasur. Bueno, sigue la recorrida. Ahora van al otro y patean. ¿Otro no? ¿La revancha no? Yo creo que allá lo va a hacer, porque es el arco donde hizo el gol de la fe. La final de la Copa Libertadores. No es mala esa, ¿eh? Te voy a decir algo. A los efectos de la timidez de Torri, yo creo que hasta se siente más protegido estando con Ortigosa. Claro, sí. Creo que le vino bien. ¿No? Era demasiado para él. Claro. Era demasiado para lo introvertido que es Torrico. Le vino bien saber que Ortigosa también se retiraba, ¿no? Se siente como más acompañado. Porque además, como decíamos en la previa, tienen dos personalidades tan contrastantes. Torrico es para adentro y Ortigosa es para afuera. Ortigosa dominó la escena en el momento en el que tenía que hablar, como si hubiera hecho eso toda la vida. Y yo no descarto una despedida juntos, ¿eh? Hay una idea. Y es que yo creo que me tiran muy bien. Sí, sí. Deberían patear otro, Cris. Pedíles que pateen otro en el arco del Gola Nacional de Paraguay. Y yo creo que sí. Se viene el segundo penal. Bueno, sigue la recorrida. El reconocimiento, los aplausos. Qué ovación se llevó en Suga también, ¿eh? Qué lindo reconocimiento. Justo, ¿eh? Total. Lo hemos marcado. Impresionante. A ver, Lea. Sí. Román. Recién decía mi compañero, qué ovación se llevó en Gallego. Imaginaba todo esto, Rubén. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que fue una tarde muy linda, por múltiples factores. Y, bueno, estamos muy felices. Bueno, la frutilla del postre. Pudieron ingresar a la Copa Sudamericana. Todo lo que habían luchado parecía impensado y se termina dando. Bueno, sí, la verdad que cerramos muy bien el torneo. Y conseguimos un objetivo que... No digo que no estaban los planes, sino que... Estaba en tercer lugar en cuanto a un orden de prioridad, ¿no? Pero, bueno, estaba muy contento que San Oneso vuelva a participar a nivel internacional. Decime unas palabras de Torrico y Ortigosa. Son dos jugadores que están marcados a fuego en la historia del club. Para mí fue un placer dirigirlos. Y sobre todo que hayan cerrado su carrera acá en el club de la manera que lo hicieron esta tarde. Decime, ¿qué sentís en este momento? Termina el partido, mirás a tu familia, tenés acá adentro todo lo que está viviendo el hincha. O sea, sufrió mucho el hincha de San Lorenzo en el último tiempo. Ver al pueblo de San Lorenzo feliz como hoy, eso no tiene precio para mí. Para disfrutar. ¿Y ahora qué viene? Ahora vamos a descansar un poquito, no mucho, y trabajar ya de cara al año próximo, que tenemos cuatro competencias. Siempre decís trabajar para ser campeón. ¿Hay que trabajar para ser campeón el año que viene? Sí, mucho, sí. Hay que trabajar mucho, seguir evolucionando, creciendo, para tener cada vez más y mejores respuestas. ¿Se puede ilusionar el hincha con algo más? Estaba la revancha nomás, eh. Lo patió Ortigosa en el arco donde convirtió el penal más importante de la historia de San Lorenzo para ganar un título. Y al mismo palo, a la izquierda, esa vez fue arriba. Exacto, porque después hubo uno que marcaba a Juanjo, muy importante para mantener la categoría en aquella promoción con Instituto, ¿no? El 3 a 2. Que la pelota quemaba en serio. Perdón, el 1 a 1, digo, ¿no? Sí, claro. Porque una cosa es patear para ser campeón, pero otra muy distinta es patear por la historia. Ortigosa se rió recordando esa pelota. Claro. Que era la más caliente de todas. Y totalmente, sin lugar a dudas. La familia Ortigosa, ¿no? La foto que nadie se quiere perder. Y se van sumando todos. Ahí está Torrico también. El gallego Isugo que recién habló con nosotros, con Cristian. De fantástico trabajo para este San Lorenzo que vive la fiesta de sus ídolos que se van. Pero de la satisfacción del deber y el objetivo cumplido. San Lorenzo jugará el año que viene la Copa Sudamericana. Los dos, Ortigosa y Torrico, hablan desde afuera, porque fue mucho más lo que estuvieron afuera que adentro de la cancha, Cristian. Del respeto que Insúa tuvo con ellos a lo largo de este semestre. Y eso habla de la calidad de persona de Insúa. No se quieren ir, ¿eh? Abrazos, besos por todos lados. A ver. La foto de Torrico en la familia y Ortiz me pidió especialmente. A ver, Ortiz, ¿dónde anda tu vieja? Acá está. Venga, venga, venga. Los Ortigosa. Néstor me pidió especialmente que... ¿Cuál fue el pedido que me hiciste? Mi viejo fue el primer día... Mi viejo fue el que me llevó el primer día a ver a la cancha y hoy quiero que me retire mi viejo de la cancha. Ese es mi sueño. Te vas del campo de juego en donde destilaste magia, en donde nos hiciste muy felices a todos, de la mano de tu viejo. ¿Quiere decir algo o no? No, no, está bien, está bien. Mucha emoción, mucha emoción. El abrazo, el beso entre Néstor Ortigosa y su papá, el mismo que lo metió por primera vez en el fútbol, lo acompañó a un campo de juego. Y ahora después de toda una carrera con tantos éxitos, el abrazo, la emoción y dejan juntos el terreno de juego. Ahí está, de la mano, qué linda imagen. Con hermosa imagen, tiene razón Juanjo Buscalia, nuestro compañero, el encargado de la ceremonia. Se han dado todos los gustos, todos. La ovación, la despedida de Ortigosa, la despedida de Sebastián Torrico. Dos que hicieron historia en un club gigante como San Lorenzo. No lo dejan ir, eh, a Ortig. Y ahí está, la salida, como él contó, ¿no? Se cierra el círculo, el que lo llevó por primera vez a una cancha, que lo acompañó siempre. Porque también hay que marcar, los padres hacen un esfuerzo para acompañar a sus hijos. Y la última imagen de Ortigosa con la camiseta de San Lorenzo. Bueno, se ha terminado el homenaje para los dos grandes ídolos de San Lorenzo, para Torrico, para Ortigosa. Dos de los artífices de la Copa Libertadores de América de 2014. Un lindo homenaje, eh, que ha brindado la gente de San Lorenzo para con ellos. El broche de oro para una tarde, además, desde lo deportivo. Ideal para San Lorenzo. Más productiva, imposible. San Lorenzo ganó el partido que tenía que ganar. Desde Varela llegó la ayuda de defensa y justicia contra Atlético Tucumán. Y como dijo Insúa, ¿no? El objetivo cumplido. A descansar solo unos días, dijo Insúa, para después volver a trabajar. Bueno.